hola amigos cómo estás te saluda ricardo estamos aquí en el bosque de alimentos número 3 ya te hablé del pachaco por ahí te hablé del cedro y esto te voy a hablar del hermoso árbol de guayacán un árbol para producción de madera si ya anda por los tres y medio cuatro metros también van igualitos con el pachaco en un futuro vídeo después de un tiempo vamos a ver cuál de los dos crece más están creciendo a la par si está muy hermoso el guayacán una madera es una madera muy deseada para los muebles guayacán creo que un mueble de guayacán dura muchos años si me recuerda a mi familia mi papá tenía un escritorio creo que de guayacán y eso era creo que todavía existe mire tiene un manojo de hojas ovaladas muy verdes si aquí está mira aquí te mejor te vas otro acá y mira que cada rama tiene un manojo de hojas 2 4 6 7 hojas baja el de acá cuántos tiene 2 4 2 4 6 hojas este manojo de acá fíjate bien no soy experto en árboles pero estoy conociendo mira otro tiene 2 4 6 tiene grupos de 6 hojas si comunas y unas hojas ovaladas del tamaño de una mano más o menos y mirarlo mira esa majestuosidad estoy muy estoy muy contento con mi guayacán esté en cierta época del año ojalá esto florece no sé qué flor bota hay unos que votan una flor roja otros amarillas he visto guayacán de flores rojas he visto bueno pero principalmente acá en el ecuador he visto flores amarillas creo que morado también hay bueno no sé qué tipo de flor vaya a estar tenemos materia orgánica alrededor podría estar maraza materia orgánica no echamos fertilizantes químicos todo es natural cuidando el suelo si aquí estamos en medio de un bosque aquí está un cedro rojo guayacán maraza que también crecerá en su momento está creciendo el pachaco que en otro vídeo te hemos compartido aquí estamos con nuestro guayacán muy lindo el guayacán con hojas con hojas en todo el tallo a creo que este estero va a tener hojas en todo detalle un árbol muy hermoso de este bosque de alimentos número 3 si me meten por acá a largo de acá estoy aquí metiéndome como dije en otro vídeo dice la ciencia que los árboles en japón están los famosos baños de bosque baños de bosque porque los árboles emiten aceites al ambiente si un tipo de aceite no soy experto pero he investigado un poco un tipo de aceite que lo bote el ambiente y cuando las personas pasamos debajo de los árboles o en un bosque ese aceite nos beneficia es nos beneficia nos tranquiliza ayuda al estrés etcétera entonces he escuchado he leído que en japón son famosos los baños de los bosques años de bosque aquí está el guayacán de mantener y formado como evolucionando el guayacán coméntanos en tu zona como qué característica que sabes del guayacán si un árbol hermoso del bosque de alimentos número 3 si te gustó este vídeo compártelo por me gusta suscríbete al canal te saluda tu amigo ricardo contrérez